¡Este lado, derecha, derecha! ¡Legó! ¡Alto! ¡Llegó! ¡Dale, dale! ¡Cone, corre, corre! No quiero que nadie... ¡Zol! ¡Me entiendes! ¡No quiero que nadie haga esto! ¡Sino que вместе esto de lado! ¡De lado, de lado! ¡Llegó! ¡De lado, de lado! ¡Llegó! ¡Vale, de vuelta! ¡De vuelta, me devuelvo! ¡Trahivamente sí, trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias!